hola soy natalia y hoy quiero anunciar una cosa mañana me voy al encuentro de costura al hugo entonces como es un encuentro de costura hay que llevar algo para trabajar y yo tengo una cosa a ver si ahora acerco así yo tengo una cosa un neceser lo compré hace tiempo en mercadona me gustó mucho su forma su material el color todo me gustó todo y entonces decidí bordarlo aquí estaba puesto un escrito a ver aquí lo quité por quién para hoy esta costura también me va a costar bueno yo pensé que puedes hacer sólo esta costura pero no está también vaya no sé yo pensé no es por error creo o no no lo sé bueno después voy a recuperarla intentar por lo menos deshice la costura esta del forro y voy a bordarlo hasta aquí entonces tengo pensado bordar una flor rosa por ejemplo más o menos rosa o a lo mejor voy a en vez de rosa abierta con un el centro voy a hacer con el centro abierto y añadir a valorios entonces de este color voy a hacer la flor después tengo este color para las hojas y bueno para flores pequeñas tengo esto y para los tallos no sé recogido estilo entonces estoy preparada para tener mañana en el encuentro este trabajo que es cómodo fácil de llevar no pesa nada y voy a meter todo esto a mi bolso con friducha y espero que este encuentro también poder ver algo pues no sé si comprar algo ver a algo si hay aún algunos cursos o unos talleres no sé voy a ver y voy a hacer unos vídeos o un vídeo probablemente varios de las cosas porque hay siempre hay muchas cosas para ver en estos encuentros así que mañana me voy y si todo va bien pues voy a publicar el resultado pequeño supongo pequeño no voy a hacer grandes cosas de mi trabajo y después del encuentro de los puestos que voy a encontrar así que a todas buena suerte y hasta la vista